Algunos gremios estatales ya cerraron su aumento y cerraron también las paritarias para este año 2018. No es el caso del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, porque en el día de ayer, en una nueva reunión, en un reencuentro luego de las reuniones que existieron durante el año pasado, fue el propio sindicato el que rechazó la oferta del 15.7%, aún incluyendo un ajuste automático por inflación. La próxima reunión va a ser el 16 de febrero, y recordemos que este aumento salarial de cerca del 16% iba a estar dividido de la siguiente manera, 5% en enero, 5,2% en junio y 5,5% en noviembre. 1.250 pesos como monto fijo, se incluía también para los docentes, y 1.400 pesos en concepto de indumentaria para los cerradores, todo esto aparte del incremento. Bueno, no obstante, esta oferta salarial ha sido firmada por los 18 sectores gremiales que pasaron por la Subsecretaría de Trabajo desde octubre del 2017. Bueno, atención, porque el 5 de marzo arrancan las clases, como siempre, termina siendo una limitación para el gobierno provincial cerrar las paritarias para que no haya conflictos y que no haya falta de actividades justo para el inicio de las clases. El 16 de febrero, la próxima reunión, en donde espera el SUTE una oferta superadora, veremos qué es lo que presenta en esa mesa el gobierno de la provincia, pero claro, con el apuro del comienzo de clases, uno no descarta la posibilidad del decreto como existió el año pasado.